Gracias por ver el video Ha sido una noticia fantástica, una forma de empezar la temporada y el año fantástica Y yo lo que no quería como alcalde de Salamanca era que pasara desapercibida esta gesta que habéis hecho de ganar la Supercopa Y además a vuestro eterno adversario que nunca enemigo el Ross y en su casa Yo creo que es la recompensa a unos cuantos años de trabajo de las que estamos aquí y de las que han estado antes Y también un empujón para seguir creyendo en este proyecto en que podemos ganar títulos Y que tenemos una temporada ilusionante por delante Gracias Gracias